¿Qué tal? Bueno, tuve una jornada de trabajo ayer de más de 12 horas fuera de la ciudad. Y bueno, dormí, descansé bastante bien, pero mi despertar ha sido un poco triste. Mi queridísima amiga, Isabel Martínez, la taradilla, pues bueno, fue llamada a la casa con el señor. Ya está de nuevo, otra vez, con mi querido Pompín. Lamento muchísimo que nos haya dejado. Pero que ya la alcanzaremos porque es ley de vida. Ella fue una gran amiga de una sencillez inconcebible cuando me tocó conocerla. Era una mujer entregada a su trabajo, a su oficio, lo hacía con responsabilidad, con mucho compromiso de ella. Y bueno, yo creo que somos muchos los que vamos a lamentar. Estamos lamentando la partida de ella. Pero bueno, así lo quiso Dios. Y bueno, al menos a mí no me resta más que rogarle a Dios, pedirle, y quizá no sea necesario rogarle, ¿no? Que un ejército de ángeles la acompañe de regreso a casa con el señor. Esta mujer con una inteligencia insuperable, porque esto que ella lograba hacer de hablar así tan rápido y decir tantas cosas en una sola frase. Algunos analistas concluyeron que es que poseía una tremenda inteligencia. Dios te guarde, querida. Y ustedes cuídense. Reciban muchas bendiciones a sus vidas, con sus familiares, etc. Y bueno, un abrazo a mis compañeros. A mis compañeros de gremio. Y también que Dios nos bendiga y nos ayude. Y por favor, cuídense mucho. Que Ciudad de México acaba de entrar a Semáforo Rojo otra vez. Betty Gray.